Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a grabar un video como sacar cita o actualizar datos en el sistema de mi beca Benito Juárez. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a este link, el cual tenemos aquí ahorita abierto y a la misma vez dejaré en la descripción del video para que ustedes puedan accesar. Este es el sistema de mi beca Benito Juárez. A intentar. Cuando les pase este tipo de errores, que se les arroje este error, es un warning, no se pudo realizar la opción. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a anillar estos tres puntitos y vamos a herramientas, borrar datos de navegación y borramos todos, tanto los básicos, de forma básica, que termine. Vamos a volver a entrar a configuración avanzada para eliminar o borrar datos de navegación y borramos. Ya que hayamos borrado esto, volvemos a accesar al link, cerramos esta pestaña y va de nuevo. Esperamos que abra el sistema. Intentamos de nuevo. Verificar que todo lo de información personal esté correcta, capturada, que no haya ningún campo vacío ni información escolar. También verificar que todo esté completo, si se van a domicilio. Cuando se ponen en domicilio, fíjense lo que pasa. Aquí dice un mensaje, recuerda guardar primero tu domicilio para que puedas completar tus datos de contacto. Entonces, primero tienes tú que actualizar o guardar, checar primero que el código postal coincida, estado, municipio, de alguna manera y ver que no haya ningún espacio vacío. En este caso, pues pueden ponerle 00, el número interior o el número que realmente sea. Ok. Con cuenta aquí está vacío. En dado caso, que no tuvieran número interior, póngale 0. Y chequen lo demás, la calle, entre qué calles están y descripción de la ubicación. Domicilio. Datos de tutor. Y dice, recuerda guardar primero tu domicilio para que puedas cargar tu información personal. Entonces, aquí verificamos. Se dan cuenta que está el número de teléfono, pero hace falta confirmar número de teléfono. Hace falta confirmar correo electrónico. Y checar datos de nombre, padre y tutor. La clave para que les pueda permitir continuar y de esa manera poder solicitar la cita para que puedan ya cobrar su beca. Gracias si lo es, suscríbanse al canal, compartan con sus amistades, manden sus comentarios y no se olviden de mandarnos o regalarnos un poderosísimo like. Hasta el próximo video que os citó. Me los bendiga.